Macron no perdona a Berlín. Después de transitar varios años teniendo conversaciones y liderando los principales procesos políticos y socioeconómicos de Europa, ambos mandatarios comienzan a enseñar las uñas, hasta el punto de sostener un distanciamiento. De hecho, se hizo más visible en la entrega discoordinada de insumos bélicos a Kiev, por lo que aumentó el descontento entre París y Berlín debido al incumplimiento de los acuerdos de suministros conjuntos y políticas exteriores más coordinadas. Pero, ¿qué sucederá entre ambos presidentes? Los detalles a continuación. Macron y Olaf Scholz entran en discrepancias. Así están las cosas en Europa, a partir de las declaraciones desajustadas de París y Berlín con respecto al suministro bélico que destinan en conjunto para apoyar el conflicto en Kiev. Y es que nada va bien en la pareja franco-alemana, hasta el punto de que dicho dúo ya ni siquiera intenta mantener las apariencias. Ahora, ambas partes están disgustadas por los incumplimientos en la aplicación de políticas exteriores más coordinadas. De esta manera, ambas naciones acordaron suministros conjuntos para poner fin de una vez por todas a la carrera en solitario, según refirió Anika Joeres para el periódico alemán Zeit Online. Sin embargo, las diferencias entre los dos países vienen desde mucho antes. Tal es así que tuvo que posponerse el Consejo de Ministros franco-alemán de Fontainebleau, el cual estaba previsto para el 26 de octubre de 2022. Lo cierto es que las diferencias aumentaron a partir del reparto de responsabilidades en materia de programas de defensa. Sobre todo porque Berlín muestra una creciente falta de interés por estos programas y por los compromisos adquiridos. Asimismo, la brecha en términos de capacidades aumenta, pues las justificaciones invocadas por el canciller Scholz son principalmente financieras. Francia quiere alejarse de Alemania. De hecho, el contexto es tan complejo que Berlín tomó la iniciativa de independizarse del gas ruso y se olvidó del resto de los países miembros de la Unión Europea, donde Francia asume la presidencia pro tempore. Al mismo tiempo, solo la solidaridad ha hecho gala. Sin embargo, a la iniciativa del gas se suma ahora el coqueteo que Olaf Scholz ejerció sobre los chinos y que disparó el malestar francés por la política propuesta por la Unión Europea a implementar con el gigante asiático. Por su parte, el mandatario Emmanuel Macron generó una de las declaraciones más acaloradas desde el 24 de febrero, día en que inició el conflicto entre Moscú y Kiev. Rusia debe recibir garantías de seguridad para las conversaciones de paz que despertó sorpresa en Berlín, así comentó el presidente. Mientras las discrepancias van y vienen, el canciller alemán planeó construir un escudo de defensa de 200.000 millones de euros para proteger a las empresas y consumidores de energía, pero lo más triste es que dejó fuera de esta idea a París. Tal es así que el gobernante alemán está creando estrategias internacionales para evitar las consecuencias directas de la subida de los precios de la energía, estrategias que fueron consideradas como egocéntricas por parte de los franceses. Sin duda, ya se acentúan las diferencias, sobre todo porque Alemania puede tener buenas razones para preocuparse por su industria, ya que algunas de las subvenciones beneficiarán a los subcontratistas europeos. Pero el hecho es que su plan plantea un problema fundamental y que ha actuado solo, no ha contado con Francia, cuyos acuerdos se basan en las decisiones conjuntas, no solo en el envío de insumos a Kiev, sino en impulsar el desarrollo de la región, incluyendo el debilitado bloque. Tal parece que Berlín quiere alejarse de París y del plan de apoyo para establecer un programa europeo que permita ayudar a los países con mayores limitaciones presupuestarias. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo acordado, y es que no se ha hecho nada, y Alemania se ha concentrado en buscar estrategias que le faciliten desarrollarse de manera independiente, por lo que los planes conjuntos le están generando disconformidad a Olaf Scholz. A todo este tema, se adiciona que Francia aboga por un precio administrado del gas consumido para producir electricidad, generalizando así la solución adoptada por España y corrigiendo una importante disfunción del mercado europeo de la electricidad. No obstante, en meses anteriores, Alemania defendió su esfuerzo de los mecanismos de mercado. También abogó por acelerar la construcción de las interconexiones España-Francia, un asunto que en París no fue apoyado. Lo cierto es que ahora vuelven a tensionar las relaciones bilaterales, después de que ambos países se hayan olvidado de la cooperación conjunta en el abastecimiento de logística a Ucrania para que responda al desenlace del conflicto con Moscú. Al mismo tiempo, el contexto se complejiza después de que Macron anunciara entregas de tanques a Kiev y Scholz informara la transferencia de los vehículos de combate de infantería Marder alemanes. La verdad es que todo este suministro auspiciado indistintamente por estas dos grandes potencias se aleja de los pertrechos que desde antaño han recibido de Moscú, y por consiguiente son obligados a implementar medidas antirrusas que lo mantienen sumido en una crisis total. De esta manera sería bueno que tanto París como Berlín coordinaran sus esfuerzos en facilitar una estrategia política con la nación euroasiática, sobre todo por la dependencia que tiene Alemania del carbón vegetal y Francia de un parque nuclear que hace tiempo no funciona. De hecho, puede que surjan nuevos retos para Berlín y París. Se requiere un acercamiento que potencie los lazos que continúan existiendo para que impulse el desarrollo de una región que pide a gritos nuevas estrategias por las crisis que se avecinan. Tal es así que la toma de decisiones por independiente no significa que existe una crisis que no pueda resolverse entre Alemania y Francia. Por ende, les tocará a ambos mandatarios reunir las ideas comunes para enfrentar el contexto. Es por eso que tanto la pobreza como el cambio climático, además de la crisis alimentaria y los pocos recursos, condicionan que Alemania y Francia tengan que acudir a una mesa de trabajo y debate diplomático. La realidad muestra una hermandad fragmentada entre París y Berlín. Tanto es así que el último envío de recursos a Ucrania reveló un distanciamiento entre estas dos naciones. ¿Cómo resolverán entonces las diferencias políticas y económicas? Pues este es un hecho que todavía está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande